En el marco de la celebración de los 100 años de la bella hija del sol, el equipo Alianza Petrolera quiere incentivar a la hinchada aurinegra cobrando un valor mínimo en las entradas del partido que jugará la máquina amarilla frente a Deportes Tolima, válido por la fecha 17 de la liga Betplay. El costo de las entradas será de 10 mil y 15 mil pesos y entrada libre para los menores de 5 a 16 años que lleven puesta la camiseta. Con esto, Alianza Petrolera invita a la comunidad en general a festejar juntos los 100 años de vida municipal del puerto petrolero.